El siguiente video no tiene el propósito de ofender o hacer ciberacoso a nadie. El único objetivo es mostrar a tiktokers haciendo cosas de tiktokers. ¡Hola culonas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y con ganas de seguir disfrutando del delicioso cringe en este pinche canal. Porque claramente en este 2022 nunca faltarán esas personas que nos hacen perder la fe en la humanidad. Por eso he decidido empezar el año con la serie más famosa. Debido a que me sigo encontrando en tiktok con personas que la verdad dan un poco... ¿Qué digo un poco? ¡Dan bastante cringe! ¡Wow! ¡Empezamos fuerte el año! Este y otros tiktokers más nos veremos en esta tercera parte que te hará desinstalar tiktok. ¡Oh sí! Pero antes de continuar, no olviden suscribirse y dejar un hermoso like. Para que puedan seguir viendo a personas como este chico que dicen que es la copia de Kuno. Esperen, ¿ahora hay dos kunos? Mira qué pedazo, mira qué pedazo, mira... ¡Ay! Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Spik. Y esto es... Lo que me encuentro en tiktok. ¡Woo! Tercera. ¡Parte! Número 5. En nuestro puesto número 5, tenemos a alguien que nos va a recordar a otra persona de la cual hablé en otro video. Pues hacen cosas bastante parecidas y son... ...asiáticos. ¿Qué carajo fue eso? Y si aún te estás preguntando a quién se parece este tipo loco Tranquilo, yo te lo cuento Se parece al famoso Hunya El que se hacía daño solo por tener likes Pero este de hoy se diferencia un poco de ese Debido a que por lo menos sabe editar Y tiene más cabello Sin embargo, el humor que utiliza en esos videos es bastante simple Por lo cual causa bastante cringe a las personas Bueno, yo también tengo un humor estúpido Así que si te gusta este humor bien chistoso Pueden seguirlo en su cuenta llamada Matsudake Por el momento, vámonos al cuarto puesto porque ya no me lo aguanto Número 4 Yo siempre les he dicho que en estos videos No siempre se van a mostrar cosas que dan cringe A veces simplemente coloco cosas que a la gente le dan risa o curiosidad Y es por eso que para este cuarto puesto Traje a este chico Que la verdad me sorprende Y no porque tenga algún talento en especial Sino porque se hizo famoso solo por tomar agua ¿Qué? Sí, solo por tomar agua ¿Por qué siempre en tus videos tomas agua del garrafón? Es que me das, eh Es un poco irónico que se haya hecho famoso por eso Pero así es el internet Y por eso, hoy en día cuenta con casi 2 millones de seguidores Seguidores que le hacen preguntas bastante profundas e intelectuales ¿A qué sabe el agua que tomas? ¿A frijoles? Ah, sí Así le gusta responder ¿Qué haces cuando se va el agua en tu casa? ¿A dónde se va a ir? Por eso, si te quieres volver famoso en este 2022 Punte a tomar agua Si quieres ser aún más famoso como el Kuno Tómate una botella de Clorox No mentiras, no lo hagan Número 3 ¿Ah? ¿Pero qué acabo de ver? Parece ser que algunas personas se pasan de creativas Y terminan haciendo cosas un poco extrañas Número 2 Y en nuestro puesto número 2 Tengo que volver a traer a esta señora Ya que veo que muchas personas no han visto el video que hice sobre ella Vayan a verlo Que para el que no la conozca Arriba estaré dejando la etiqueta al video para que vayas y lo veas Vayan a verlo No seas ridícula Aunque, en resumidas palabras Esta señora se hizo famosa por sus transmisiones en vivo por TikTok En las cuales siempre la terminan haciendo enojar ¿Tú crees que eso te vuelve viral? Únicamente quedas como loca, frustrada, traumada, ridícula Chale, me humillo Y la coloco en esta sección porque siento que este famoso audio Bendiciones la Pepo La Pepo siempre viene aquí Se va a convertir en el Pepe, pero del 2022 O eso creo Bendiciones la Pepo Bendiciones la Pepo Bendiciones 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 La Pepo siempre viene aquí queriendo llamar la atención ¡Ya basta! Señora, por favor no me regañe No seas ridícula Puesto especial Y antes de llegar al primer puesto Tengo que avisarles que yo no elegí a la persona que va a aparecer en este puesto especial ¿Cómo que no? No, de ahora en adelante Ustedes son los que van a elegir este puesto ¿Y cómo lo hacemos Spik? Excelente pregunta La única forma es que te unas a nuestra comunidad de Discord Con el link que está en el comentario fijado Inmediatamente te unas, podrás enviar los videos al canal de TikTok Cringe Y el ganador del video más cringe será elegido en una transmisión en vivo por Twitch Así que ¿Qué esperan? ¡Únanse a Discord! Porque el ganador del video cringe de esta semana fue esta persona que no sé si es hombre o mujer Pero se hace llamar Nah Te queremos mucho Nah Pero por favor cámbiate ese nombre culero A ver, vamos a ver qué nos enviaste Parece ser que Naruto se dejó llevar por las drogas Ah, pobre Número 1 Y en nuestro amado primer puesto Les traigo a alguien que muchos llaman la copia de Kuno Kuno del Tianguis O simplemente Kuno un mes en Venezuela Mira que pedazo, mira que pedazo, mira Oh, rayos, ¿sí se parecen? Este chico que se parece a Kuno se encuentra en TikTok como Ángel Sanch Y tiene en su biografía una frase bastante motivacional La que puede, puede, y la que no, critica ¡Eso mamona! Y la verdad muchos dicen que se parece a Kuno por el hecho de que usa los mismos lentes, aretes y hasta tiene los mismos tatuajes Además de que hace los mismos bailes culeros Ya es suficiente con un solo Kuno por favor Por eso el Kuno del Tianguis se ha llevado el primer puesto Pero dime, ¿cuál de estos te causó cringe o risas? ¿El don comedia asiático? ¿El que solo toma agua? ¿El de los cosplays? ¿La pepo? ¿O el Kuno del Tianguis? Dime, ¿cuál de estos te causó cringe o risas? Me lo puedes hacer saber en los comentarios Y recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte para más videos como estos Ahora, sin más que decir Voy ¿Debería hacer un video entero del Kuno del Tianguis? Eh, puede, puede que si lo haga Bueno, y eso fue todo por hoy Si quieres seguir perdiendo el tiempo puedes mirar cualquiera de estos dos videos Y recuerda suscribirte y activar la campanita Para que mi familia esté orgullosa Nos vemos en el siguiente video Adiós